Hola, hola amigos, bienvenidos a Rusia a la Colombiana. Aquí comienza la segunda parte de este viaje que haremos juntos para conocer la sede del Mundial de la FIFA 2018, Rusia. Pero eso sí, con nuestro toque, el toque a la Colombiana. Y por supuesto, tenemos que comenzar por su capital y por su punto más importante. Ahí está la Plaza Roja. Durante más de seis siglos de vida, ahí se han reunido la política, el poder, la religión, la historia y hasta el comercio. La Plaza Roja es patrimonio de la humanidad, pero déjenme decirles nada. Ni las fotos ni lo que le cuenten se compara con lo que uno siente cuando entra ahí. Y es que, cómo no, si este es el punto más importante del país más grande del mundo. Pero realmente, ¿qué es la Plaza Roja? Es el lugar más visitado del país y uno de los más visitados del mundo. Es el epicentro de una ciudad que fue creciendo en forma de círculos alrededor de ella. Desde ahí, salen todas las calles importantes de Moscú. Es un centro histórico porque todo tiene relación con ella. El destino del país siempre se ha manejado desde ahí. La Plaza Roja tiene 330 metros de largo y 70 metros de ancho. Y una superficie de 23,100 metros cuadrados, donde caben personas de distintas nacionalidades del mundo. Por supuesto, no podían faltar los colombianos. Es otro mundo. De verdad. Mucha historia. Genial, estamos felices. Te das una fuerte impresión cuando llegas porque ves toda esta cantidad de monumentos tan lindos, tan perfectamente elaborados, unas obras magistrales. Son cosas muy, muy distintas que no se ven allá en Colombia. La historia y todas las construcciones. La arquitectura es muy linda. Dos datos curiosos. En esta torre, el zar daba todos los anuncios al pueblo. Y aquí se cumplía la pena de muerte para los infractores. A la Plaza Roja la rodean la Catedral de San Basilio, el GUM, el Museo Estatal de Historia, el Mausoleo de Lenin y el Kremlin. Justo afuera del Kremlin está el mausoleo de Lenin, pero sus restos no son los únicos que reposan ahí. Se convirtió en una acrópolis en la que también están las tumbas de Yuri Gagarin y John Reed. Todo esto que ven aquí comenzó como pequeñas calles con edificaciones de madera. Iván el Grande lo cambió por un mercado y luego comenzaron las construcciones. Esa que ven ahí es la iglesia de la Virgen de Kazán, que curiosamente Stalin quiso mandar a destruir. Se lo aseguro, aquí se va a tomar la foto del viaje. El antiguo Kremlin, el Museo de Historia, el Kremlin actual e incluso la Catedral de San Basilio, todos son rojos. Pero curiosamente el nombre de esta plaza no se deriva de ese color. No se le dice roja por su color, sino porque la palabra en el pasado significaba bella. En cualquier idioma que le hablen, siempre van a decir lo mismo. Si este sitio existe, no es un montaje de televisión. Muy grande, estoy de una ciudad grande, pero Moscú es enorme. ¿Vieron? Quiero decir que es impresionante. ¿Qué tal les pareció la Plaza Roja? Emocionante, impresionante, ¿no? Y este es solo el inicio de este viaje. Miren, vamos a estar recorriendo el país. Vamos a estar en las tres sedes donde estará jugando nuestra selección Colombia. historia, cultura y unas aventuras que estoy segura que ustedes van a disfrutar. Así que no se pueden perder Rusia a la Colombiana. Nos vemos mañana en un nuevo capítulo. ¡Desvira! Vea el Mundial en vivo y en directo por RCN o por www.canalrcn.com Canal autorizado de la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018. ¡Adiós!